Te agradezco los momentos que me diste sin pedirme nada a cambio Y el amor que me entregaste sin ponerme condición En mi vida nunca habrá nadie mejor Hoy te miro de su mano y me siento tan extraño Porque apenas unos días yo ocupaba un espacio que ya no Mas sin embargo yo no te guardo rencor A pesar de lo que dices y presumes que lo amas Aún me sientes en tu cuerpo yo no sepa que no callas Para que tantas excusas dice tanto tu mirada Porque se que aún me extrañas A pesar de lo que dices solo son simples palabras No me olvidarás tan fácil estoy dentro de tu alma Me acobardas frente a mi aunque trates de fingir Sé bien que no eres feliz A pesar de lo que digas Hoy te miro de su mano y me siento tan extraño Porque apenas unos días yo ocupaba un espacio que ya no Mas sin embargo yo no te guardo rencor A pesar de lo que dices y presumes que lo amas Aún me sientes en tu cuerpo yo no sepa que no callas Para que tantas excusas dice tanto tu mirada Porque se que aún me extrañas A pesar de lo que dices solo son simples palabras No me olvidarás tan fácil estoy dentro de tu alma Te acobardas frente a mi aunque trates de fingir Sé bien que no eres feliz A pesar de lo que digas